Mi nombre es José Manuel Badondo, soy agricultor de Santa Amalia y os quiero hablar sobre la variedad del 93-36. Es una variedad que llevamos ya dos años probándola en río a pie, en las zonas de Valdetorres, una finca que se riega toda entera a pie, con los dos años que llevamos en pruebas, sobre todo en el año 2023, la campaña del 23, que me lancé y pasé de hacer una prueba a sembrar 6 hectáreas de tierra y la experiencia ha sido muy buena, sobre todo para el tomate templano y el fácil manejo que tiene la variedad. Es una variedad muy compacta, muy fácil de manejo y un cuaje excelente en campo, incluso en alta temperatura. La verdad que quedamos contentos y este año volveré a sembrar esa variedad, pero con mayor cantidad de tierra. Una de las cosas que también me ha gustado mucho es el tamaño del fruto y la consistencia que tiene. Y sobre todo me ha impresionado, siendo tomate de río a pie, he tenido cérculo. Un año que me ha venido con tantas temperaturas altas y sin encambio me ha dado un buen resultado, con respecto a otras variedades. Con respecto al tema del bris, en los resultados que he tenido este año hemos tenido unos bris sobre un 5 y un 5,2. El aguante en campo del fruto, para ser una variedad temprana y de ciclo no muy largo, aguanta bastante bien. Decidí de ponerla por el tema de querer resistente al fusario en tres y en la finca donde lo siembro. Solemos tener algo de fusario y con esta variedad realmente me ha ido bastante bien, en los dos años que llevo haciendo las pruebas. Por eso seguiré sembrando la variedad esta.